El cierre del puente Mariano Espina Pérez, que une a los departamentos de Cundinamarca con Tolima en Girardot y sobre el río Magdalena, ha generado grandes pérdidas económicas a comerciantes locales, además del caos vehicular especialmente en los puentes festivos. Hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura a la concesión que generen las acciones pertinentes para que este puente sea reabierto y colocado al servicio de los colombianos.